Porque esto va directo a tu corazón He encontrado en el campo la flor más bonita He encontrado en la vida la luz de mi alma Tu mirada me atrapa, tu sonrisa me mata Y la forma tan linda que tiene de hablar Lo que llevaba guardado tú lo has despertado Los días de alegría que mi alma clamaba Mis poemas se agotan y mis versos tropiezan Y tu bella sonrisa ilumina el cielo Los ojitos, luz de mi camino Y tu boquita, piel de mis labios Acabas conmigo cuando solo me miras Cuando solo caminas, acabas contigo Ay, 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 amor Andabas conmigo con tan solo un gesto Derribas mi orgullo y también mi mirada Ay, 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 amor Y siempre grabando Con Estudios HM La marca de los ganadores He encontrado en el campo la flor más bonita He encontrado en la vida la luz de mi alma Tu mirada me atrapa, tu sonrisa me mata Y la forma tan linda que tienes de hablar Tus ojitos, luz de mi camino Y tu boquita, piel de mis labios Acabas conmigo cuando solo me miras Cuando solo caminas, acabas contigo Ay, 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 amor Acabas conmigo con tan solo un gesto Derribas mi orgullo y también mi mirada Ay, 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 amor Acabas conmigo Acaríciame, acaríciame con tu amor Acabas conmigo Cuando solo me miras Cuando solo caminas Acabas contigo Ay, 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 amor Acabas conmigo con tan solo un gesto Derribas mi orgullo y también mi mirada Ay, 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 amor Enamórate, enamórate Que la vida es una sola Ay, 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 amor Ay, 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 ay Gracias.